No se iráis? Hola! Hola! Cuida paloma! Poco atrás! Poco atrás! Hola! Haz un ruido para que sepa que estás aquí! Poco atrás! 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 Mira la cámara en la habitación! Mira la cámara en un momento! Se ve, ¿no es luz? Sí. Perfecto, vámonos. Yo creo que es mejor que nos vayamos. Porque si suena esto, es como es el detector de voz y de golpes. ¡Hola! Me muevo un momento, ya. ¿Cuántas personas habéis en esta casa? ¿Habéis muerto en esta casa? ¿Habéis muerto en esta casa? ¿Quién ha muerto en esta casa? ¿Cuántos años tienes? ¿Quién ha muerto en esta casa? 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 Es que el pan está siempre empezado, ¿no? Nos agregamos, nos vamos un poco más. Que se va un poco más al lado, nos vamos. Bien. 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 ¡Gracias!